Bueno, las calles eran fatales. Ahora sí estamos tranquilos porque esta calle tenía como 25 años que no la hacían. Ahora han quedado perfectas. Aquí nadie quería entrar porque no había, era una sola huéscarria. Bueno, le damos gracias porque no estas son las calles, sino todas las calles, la escuela, que era algo horrible también entrar. Suerte, aunque tenga muy buen día y que siga trabajando así, que eso es lo que queremos. Gente trabajadora. Gracias.